¡Ey! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a dejar con una partida bastante, bastante interesante Con sobre todo un estilo de juego que no estáis acostumbrados a verme jugar sobre todo Y la verdad que bueno, las dos primeras rondas me intento adaptar Pero ya a partir de las dos primeras rondas ya os digo chavales de que empieza a venir lo bueno Así que quedarnos en el vídeo, aguantar a tope porque ya os digo que esta partida Es una partida que dura bastante pero que merece la pena verla entera Porque la verdad que me gusta sobre todo muchísimo como juegan los dos equipos, el mío y el suyo Y como jugamos nosotros también, así que disfrutar de la partida Ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo Y ahora sí que se os dejo con la partida, le chico, vamos allá ¡Buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal La verdad que hoy me ha apetecido jugar con la escopeta de Orichi Valkyria Que ya sabéis que es una escopeta que últimamente a mí me está gustando A ver que me den... ¡Ay! Me ha dado tiempo para coger el láser, perfecto Me encanta La verdad que hoy me ha apetecido jugar con la escopeta de Orichi Va a ser un gameplay lo más normal y corriente Jugando con un bandit, jugando con algo lógico Por así decirlo, ¿vale? Porque joder, estamos en el mapa de Oregón y aquí viene muy bien un bandit, un kait, lo que sea Pues nosotros no somos ese tipo de personas, gente Nosotros venimos aquí a jugar con Orichi o con Valkyria Ahora veremos, pero en este caso es la primera ronda con Orichi Con escopeta, ¿eh? Teniendo la T5 que es una de las mejores armas del juego Que por cierto, disfrutarla porque es que literalmente Después de esta temporada, en la siguiente temporada le van a quitar la mira 1.5 Para la gente que no lo sepa Así que disfrutarla porque, como digo, es un palo bastante, bastante fuerte Pero bueno, gente, hoy venimos a jugar en el mapa de Oregón Con la escopeta de Orichi y Valkyria Si veo que me va muy mal en esta ronda No pasa nada, me la cambio Pero nosotros lo vamos a intentar Vamos a ver qué podemos hacer y, como digo, vamos a darle caña Ya sabéis que, bueno, un like, una suscripción se agradece, amigos En la primera partida del día Vamos a ver qué tal Vale, parece que tiene un back, ¿eh? Parece que tiene un back Y este katkan está aquí, tú Este katkan está aquí, le podría apoyar, ¿eh? Claro, es que va a darle a usar Ok Vale Bueno, impresionante Impresionante, chicos Impresionante Pues la verdad que, bueno Me lo ha explicado bastante este señor, ¿verdad? A lo mejor me tendría que haber ido para atrás Claro, es que yo también, pues, soy un poco mongolo, ¿no? Chavales, en la primera partida del día Yo que sé, permitírmelo, ¿sabéis? Tipo, es lo que hay, ¿sabéis? Pasan este tipo de cosas Pero escuchadme una cosa Ahora, vamos a ir A la parte de arriba Vamos a ir a niños Y ya os digo yo Que de ahí no me saca ni Dios Vais a ver una estrategia que hago con escopetas Que os van a molar muchísimo Ya lo digo Y vamos a ver si ganamos esta partida Bueno, la verdad que Primer intento Intentar matar a una persona con escopeta Ha sido fail Pero no ha sido cosa de la escopeta Es que yo también he sido retrasado Y he sacado mi poco y cu que tengo Para piquear a una persona Que, bueno, estaba apuntando a esa zona Y no era muy difícil Matarme, ¿no? Eh, así que nada Yo me tendría que haber esperado A la stun a lo mejor Me tendría que haber esperado Al tema de la stun de Ela Irme un poquito para atrás Pero bueno F, la verdad No pasa Absolutamente nada Y pasamos Con la segunda ronda Vamos allá Parece ser que no quiere ir A niños Es lo que hay Esta gente son masocas No pasa Absolutamente nada Como digo En este caso Vamos a hacer Otra estrategia Esta gente Va puseando Bastante, bastante rápido Puseando sería la palabra No lo sé La verdad Tampoco creo Que sea así Pero bueno No pasa nada Vamos a ver que tal Como digo La bandería Otra vez la misma zona Es que esta zona Es complicada Para las escopetas Es complicada Porque hay pocas zonas De cerca y distancia Una de ellas Es donde estaba yo Aquí antes Pero vamos Es muy fácil matarte Es lo que te digo Salir apuntando Y ya está ¿Sabes? Tipo A lo mejor Tendría que haber hecho Prefer o algo Por el estilo Pero vamos Lo que te digo Estaba bastante Bastante complicado La verdad Ok, perfecto Voy a poner esto aquí Voy a poner esto aquí Vale Me encanta Y a lo mejor Pongo esto aquí No, escúchame una cosa Mira Me quedo aquí No, no, no Es que me va a matar fácil Me va a matar fácil Yo creo Vale, a ver Nos podríamos quedar Por la parte de atrás Bueno, perfecto Bugazo Nice Me encanta Eso lleva pasando Por lo menos tres años Y no nos lo han solucionado Gracias Ubisoft Hemos hecho Primeras calidades Vale Vamos allá Lecho Vale, nos podríamos quedar Nos podríamos quedar Por esta zona Aunque van a pusear lo mismo Hostia El castle Como se la ha jugado ahora Literal Vale Pues nos vamos a quedar Por atrás Ok Ok Vale Me voy a quedar aquí Ok Tienen un escudo Ok Avantemos aquí Literalmente Somos personas Invisibles Ahora mismo Somos personas Invisibles Somos personas Invisibles Hacerme caso Que esto lo hacemos Ya te lo digo yo Ya Somos personas Invisibles Ahora mismo Gente Hacerme caso No nos ven Son fantasmas Ahora mismo Ya te lo digo yo Atentos a la que voy a hacer Esta es la mía Hostia Bueno Impresionante Bueno Impresionante Perfecto Me encanta Nice Buenísima Bien Perfecto Hasta que no me haga Una jugada Con escopeta Yo No me quedo tranquilo El día de hoy Amigos y amigas Lo digo desde ya Lo digo desde ya Y me la voy a hacer En esta partida 100% Vamos Ya te lo digo yo Vale chavales Son 4 Hay que aprovechar el bug Y no me he puesto escudo Me cago en mi santísima Puta madre Hermano Que cojones bro No me he puesto escudo Europa Esto literalmente Me pongo La escopeta de Orich Bro Que troleada Acabo de hacer Gente Lo digo desde ya Que troleada Acabo de hacer Gente Lo digo desde ya Vaya tela Vaya tela Lo que acabo de hacer Tío Lo digo desde ya Vaya tela bro Pero bueno Lo vamos a hacer igualmente ¿Vale? Hacer igualmente Lo vamos a hacer Pero la cosa Sería hacerlo con escudo Porque es que Lo íbamos a poner aquí Y aquí como hemos puesto Trampas en los dos lados En cuanto se la comiesen Y vamos a piquearle Pero bueno No pasa absolutamente nada Hay que aprovechar el bug Son 4 Nos hemos puesto Con la escopeta De Ela En este caso Y nada Vamos a darle caña Al hecho Vamos allá tú Hostia En verdad Tendría que haber hecho El agujero ahí a la izquierda No ahí a la derecha Que es donde más se me ve Es que yo también Soy un poco puerco La verdad No te voy a mentir La mamá Y mira donde pone este el escudo Es que Bueno en verdad Está bien puesto Pero claro Para lo que yo lo quiero No está bien puesto Hermano Voy a poner aquí Una trampa tío Porque literalmente Me vuelo lo peor Ok Vale Es que literalmente Me suben por blanca Se estoy muerto Así que Perfecto Vamos allá Jando ¿Confiáis o no? Yo confío a muerte En esta estrategia Que hago yo siempre Con Ela Confío a muerte Ya te lo digo yo Bueno a ver Si me vas muriendo Poco a poco La verdad que confiar No confío mucho No te voy a mentir La verdad Vale Ok Ok Vale Vale Lo tengo aquí debajo Me dio Vas a esperar Le que suba El último está aquí Muerto Vamos Ya te lo digo yo Que aquí Con escopeta No me gana Ni Dios Colgado Ni Dios Joder bro La maldición De héroes Si son las escopetas Lo complicado Que es matar Con las escopetas En este juego No es ni medio normal Bro Están claros Las escopetas Que utiliza todo Dios Que son la escopeta De los Shash Con la cual Puedes combinar Con una SMG Que tiene smoke Que es tremenda De hecho Vamos a hacerlo Con la escopeta De Sledge Que ya que la tenemos Vamos a aprovecharla Vamos a ponernos Vamos a ponernos La SMG Tío Se me han cambiado Todas las Las estas Bro Literalmente Me voy a cagar En Yo mismo Tío Oh Tengo hielo negro aquí Perfecto Me encanta Así que nada Vamos a darle caña Hay que seguir aprovechando El bug Que son cuatro Vamos allá Vale perfecto Vamos allá En este caso Están en la parte de arriba ¿Por qué me he puesto Una mira Refleche en la escopeta Esto que bro Un fusil o algo ¿Qué pasa? Vale perfecto Había el doc haciendo Esplámica Pero vale Se ha ido Perfecto Vale Podríamos pusear Por aquí abajo En verdad Podríamos pusear Por aquí abajo A sadronearlo Vale Trampilla cerrada Me gustaría Entrar por la acción En armería También te digo Tomarla rápido Y ahí poder Hacerle corte Al pavo que entre Por oso y demás Por trofeo Vale Aquí tampoco hay nadie En armería Podríamos hacer Rappel ya Directamente armería Vale voy a hacer Rappel directamente Armería Ya Instantáneo La verdad Si 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 100% 100% Vamos Entrar rápido Entrar rápido Ok Vale Voy a ver Voy a ver Voy a ver Si hace algún ruido Buena Ese muerto Otro muerto Otro muerto Otro muerto Two dead One dead ¿O qué? Y son Y son Está en ático Bro Vale El último Pero bro He dejado una persona Injured ¿Verdad? He dejado una persona Injured Ah Era el dog ¿No? Era el dog Vaya chuf Colgado Vaya chuf Me acabo de pegar Chavales Chuf chuf Sonó chuf Me cago en la hostia Vaya doble me he hecho Con piñas bro Hostia Yo claro Yo entrando todo confiado A ático Pensando en que Lógicamente habría Una persona en ático ¿Vale? Bueno De hecho Habían dos personas En ático Una que estaba pegada A la puerta Que es la que La que he matado primero Y otra Que era la que Estaba preparando ¿What? Pero es que Lo han hecho súper mal Quiero decir La primera persona Que ha sido La que he matado En teoría Debería ser dog Porque no tiene c4 Y la segunda persona Que he dejado Injured Debería ser una persona Que tuviese c4 Tipo mute Cualquier personaje Que tenga c4 ¿Sabéis? Y ha sido todo lo contrario He matado a una persona Que tenía c4 Que estaba cerca de la puerta Que era el mute Creo Y la persona Que estaba en ático Que he dejado tumbado Era el dog What the fuck No tiene sentido bro Pero escúchame Vaya doble equipo Acabo de hacer hermano Y fíjate que justo Era el dog Y eso no sabía Si no Le puseo del tirón Vamos Pero flipas tú Vaya doble me acabo De tirar tío Es que os recomiendo Siempre gente Cuando Estoy puseando La parte de trofeo Y demás Y tengan Y tengan De ahí arriba Abierta Para tirar c4 Para tirar humo Lo que sea Tiréis siempre una granada Por si acaso ¿Vale? Porque va a estar una persona Preparada En esta zona de aquí En esta zona de aquí Para tirar Para tirar c4 O aquí Incluso más cerca Entonces si tiráis Una granada Rebotando Hacia aquí Va a caer Justo aquí Lo más seguro Que deje sin yur O lo mates Directamente A la persona Que esté en ático Sabéis Que es lo que ha pasado Tío Pero vamos Flipas ¿Eh? Vaya tela Vaya doble Tío Vale Vamos a llevar cuidado Porque había una persona En ático En En Armería Perdón Ok Vale Ya que tenemos drone Vamos a aprovecharlo ¿No? Tipo Vamos a ver Si sea en ático Ok Vale Pues por aquí Parece ser que no No Se ha ido Se ha ido Deberíamos de haberle cortado Mucho antes Por si acaso Más que nada Para matarlo Vale Por aquí no hay nadie Por aquí no hay nadie Está en la parte de abajo Vale Sí Está en la parte de abajo Ok Es clear Es clear No Vale Vale Está limpio Esta parte Ok ¿Te imaginas que está por aquí Escondido? Yo me partiría Voy a ver Voy a ir con cuidado Igualmente Porque se ha podido esconder En niño Algo Bien ¿Dónde está la trampilla? Bien Venga Bro ¿Cuánto tarda en irse En el humo, bro? Está arriba Ahí va el último Go pick up the freezer Vale La verdad Me había marcado Una pedazo de ronda Y la acabo de tirar Fuck Me pensaba que se había ido A rotar Sinceramente No me pensaba Que el pavo Se iba a quedar ahí Tumbado encima Aguantando el pixel Se la puede hacer Si ahora mismo va Y planta Y hace un fake El pavo se la puede hacer Directamente Pero tiene que hacerlo ya Y son freezers Pero planta ya Tío No tienes tiempo Cabrón Vale Joder Atrás Principal, ¿eh? Yo creo Yo creo que está Por principal Eh Está atrás Vale Quédate ahí Bueno, ahí mismo Vale, perder tiempo No, eso es enteada Eso es enteada máxima Te ve el primero, creo Buena Nice Vaya Nos acabamos de hacer Con escopita Y casi la tiramos Nosotros mismos Hostia ¿Eh? ¿Cómo funcionan Las escopitas Y las pillas, eh? Buena partida Nos estamos haciendo Colgados Joder, tú ¿Cómo me ha poseado Ese Jager? Claro, es que Si no poseaba el Jager Se comía la piña Y lo mataba Cuando vi Que habiendo Porchonarse freezers Yo digo Esta es la mía Le tiro a las dos piñas Del tirón Le tiro a las dos piñas Del tirón Y me los cargo A los dos Cien por cien Uno de ellos Era el Jager Y otro el Smoke El Smoke Se había ido para atrás Y el Jager había poseado Y yo He poseado Lógicamente En cuanto he tirado la piña Porque no me mataba Lo había tirado En una zona Bastante lejos de mí Entonces, claro He poseado el Jager Había avanzado un poquito Porque si no la piña Lo mataba de más Y lo hemos matado súper fácil Y luego, claro Me ha tirado el Smoke El... Claro, el Smoke Me ha tirado su humo Y digo Me lo paso Y lo mato cien por cien La primera vez He mirado hacia la izquierda Porque digo Hostia Me parece que se ha ido Que se ha ido hacia la izquierda Tipo Se ha ido para Yo que sé Para túnel O lo que sea Para cubrir esa zona ¿Sabéis? Pero no, tío Se había ido para la zona De la bandería Y... Y menos mal Que estaba corriendo espaldas ¿Sabes? Se lo hemos podido matar fácil Pero vamos Daca por parte de nosotros Vaya ronda Nos acabamos de hacer Amigos Flipante También os lo digo Flipar Me he cargado Me he cargado a una No, me he cargado a todos Con escopeta Me he hecho tres kills Creo que han sido Y las tres han sido con escopeta Pero sí que es cierto Que las granadas Han hecho Bueno, también han funcionado Bastante, bastante bien La verdad Así que nada Siguen yendo en la parte de abajo Perfecto Pues vamos a limpiar En este caso Que no haya nadie En la zona de armería Y todo eso Y vamos a hacer exactamente Lo mismo, gente Vamos a hacer exactamente Lo mismo Ok Vale La SMG es que también Me ayuda bastante Así que eso Es bastante bueno Lógicamente, sabéis Así que nada Vaya partida Nos estamos sacando aquí Por la puta cara Ok Vale Es que no quiero que Que el dron me detecte Tipo que Que el mute Me joda el dron ¿Sabéis? Vale, vamos a dronear Toda la parte de arriba Perfecto Vamos a ver así Rápidamente Que no haya nadie Vamos a ver si esto Lo ha reforzado Vale Ok Va a rotar a un pavo No Tengo un pavo aquí, gente Sí Lo tengo aquí ¿Vas a esperarla? Vale ¿Vale? Está monitores ¿Qué ha roido la sofía? Si no, no se va a morir La carga de impacto Vamos ¿Qué? No Me lo hacía, bro No Me tendría que haber cargado Al smoke Tío Cuando estaba subiendo Ay, qué mal Me tendría que haber cargado Al smoke Justo cuando subía O me tendría que haber esperado Tío Me tendría que haber esperado Gente ¿Qué he hecho? Tío La he enteado, bro Smoke is on freezer Ten HP La he enteado, gente Le tendría que haber dejado Que subiese, tío La tenía hecha, bro Qué pena, tío Qué pena, tío Qué pena, tío La tenía hecha, chavales Tío La calma, si os dais cuenta Es lo que hace Que los defensores Se muevan Que pushen Se piensen Que no hay nadie En esa zona Ay, qué pena, bro Y nosotros Lo podemos matar Muy fácilmente ¿Sabes? Hostia Qué pena, tío Qué pena, bro Pero me está molando La partida, eh Me está molando Cómo la estamos jugando Sí que es cierto Que tampoco es mi manera De jugar así Lógicamente es aguantar Esperar Qué hacen los defensores Y pushearle Pero si llegamos a matar El smoke Mientras subía Y el mute Que nos iba a pushear igualmente Es que nos iba a pushear igualmente Nos hacíamos la ronda Nos hacíamos la ronda Solamente había que esperar Qué pena, tío Qué pena, bro Vale Voy a hacer exactamente lo mismo Pero ahora Con escudo, ¿vale? Permitidme que no juegue Con la escopeta de Orich Pero sí que es cierto Que estamos jugando Con escopetas De milagro No nos hemos sacado Esa ronda, eh, gente Os lo digo ya Llego a matar A ese smoke Y ganamos la ronda Porque el mute También me hubiese pusheado Como cambié La escopeta Como cambié Para coger la escopeta Hubiese matado A ese mute igualmente Y hubiésemos ganado La ronda 100% Ya os lo digo, tío Ay, qué pena, tío Qué pena Le tendría que haber dejado Que se hubiese, la verdad No sé por qué He sido impaciente, tío En ese aspecto Pero bueno No pasa nada Lo que es Por eso El ser impaciente Peca muchísimo Te hace pecar muchísimo En este juego, tío Literal Pero bueno Nastrae Sinceramente Tampoco es Como he dicho No es mi manera de jugar La que tengo así Pero vamos Yo que sé De vez en cuando, ¿sabes? Tipo Me mola hacer algo distinto ¿Sabes? Jugar de esta manera Que también me lo paso muy bien Porque la verdad Que matas bastante Es jugar cerdo Jugar tranquilo Y ya está Y los defensores Pecan de jugar Agresivo Y ya está Sabéis Pero vamos Que lo que te digo Tipo No sé, tío Me tendría que haber esperado A que subiese, tío Iba a subir 100% No me digáis Por qué El smoke Iba a A rotar De esa manera Pero Iba a subir, tío Iba a subir 100%, tío Qué pena, bro Bueno Nastrae Es lo que hay La verdad Esta partida va a ser larga Pero me está molando mucho, tío Me está molando mucho Así que vamos a ver Qué tal Qué podemos hacer Vale, me han puesto una trampa A ver, en teoría No debería de poner La trampa en blancas, ¿vale? Porque debería de haber Una persona ahí Cubriendo eso Pero como estamos jugando Con guiris y demás Me la pongo por eso, ¿vale? Pero sí que es cierto What the fuck Pero sí que es cierto Que en este caso Me está tirando una piña A la pava Ok Me he tirado otra, bro O qué Venga Por eso me gusta tanto La escopeta Del amigos Por eso mismo Ok Mola Vamos a aguantar Ahora no tenemos esto En blanca Pero no me pueden ver Que aguante mi equipo Y la tenemos Sigo teniendo ahí trampas Vale, sigo teniendo ahí trampas Así que puedo rotar Sí, puedo rotar Porque ahí tenemos trampas Y no me voy a quedar ahí Toda la ronda Cuando ya tenemos Dos personas ahí Vale Ok Vas a aguantar, gente En teoría Si hubiese una persona en blanca Sería fácil matarla Pero podría pasar Lo mismo que nos pasó En la primera ronda Que nos saliese apuntando Y que nos mate Porque, bueno Sin más Nosotros no le salimos Haciendo prefer Ni nada Ni nada ¿Sabes? Ok Vale Aguantamos Bien Son tres personas Contra cuatro No pueden joder Bien Seguimos aguantando Nosotros en blanca Prácticamente nos tenemos Que quedar toda la ronda Vale Hacer rappel El pavo ese de ahí Aguantamos Sigo cubriendo blancas No solo blanques La tenemos que tener siempre Paso un ronda Vamos Si no la mataba a ella, la mataba yo Si señor, que buena, que buena Si es que es lo que os digo, esta zona Esta zona, la zona de De niños con escopeta de Que es una maldita Locura y una asquerosidad de arma Literalmente es que no os entran Chavales, no os entran, es como que controláis Muchísimas zonas y como digo Controláis las zonas más Importantes, vale, lógicamente Vuestros aliados también nos tienen que cubrir Zonas, como es ventana doble Como es la ventana de niños Como es la zona de ático, pero Si que es cierto que nos movemos sobre todo Con distancias muy cercanas, sabéis Entonces, lógicamente Pues eso nos hace, can you give me Sledge, mi inglés De potato me dejará No, no me va a dejar, no No, la verdad, bueno Impresionante, mi inglés de puta mierda No me ha dejado que, bueno A lo mejor me ha entendido y no me ha hecho Ni puto caso, pero bueno, es lo que hay Vale, gente, ya estaría por aquí Última ronda y una persona haciendo Spampeak en el armory Nos hemos cogido A Maverick Y ahora sé que sí Vamos a cambiar sobre todo Nuestra manera de jugar Muchísimo, también te digo En vez de cogerme a Maverick Me debería de haber puesto Un ace o lo que sea Pero bueno, igualmente está bien Vamos a A pusear la zona de trofeos Como digo, ahora somos un support Hay que cambiar sobre todo Nuestra manera de jugar Porque ya os digo que no tiene nada que ver Con la manera de jugar Que estábamos cogiendo antes Vale, tiene aquí abierto Así que Vale, pero hay que tener La zona de abajo Hay que tenerla controlada, eh Hay que tenerla controlada 100% Tenemos una persona Aquí en el pasillo One is on the spot Ok Vale Ese pavo no puede No puede Hacer eso Ok Vale, tengo un pavo abajo ¿Lo ves? No había nadie aquí Claro Claro Es un pavo Esta partida está complicada Esta partida está complicada Esta ronda está complicada Vale, ya se ha ido ¿Verdad? Claro Ya no tiene nada que hacer Vale, voy a tener que pusear por blancas Gente Este pavo lo ha hecho muy bien El rinculo lo ha hecho muy bien No lo hemos cazado Estamos muertos ¿Qué vas a utilizar? ¿Lo mismo que yo? Le ha tirado una piña Mala Injured No Esta ronda estaba perdida Estaba claro Hemos dejado a una persona Injured Que estaba cambiando blancas Lo hemos hecho perfecto La verdad Lo hemos hecho perfecto Ya vamos a tomar blancas bien Yo voy a matar a esa persona Que estaba injured Y nos hacíamos la ronda Ya te lo digo yo Porque literalmente Pillamos a todo el mundo De espaldas No lo estaban defendiendo bien La verdad Pero sí que es cierto Que mis compañeros No han hecho lo que Tendrían que hacer ¿No? En este caso Estamos viendo que hay un Rook En armería Y que a mí Me está abriendo por abajo Lo primero que hay que hacer Es tirarse Y matar a ese Rook ¿Sabéis? Tipo es muy fácil Cortar a ese Rook Y nos ha jodido La ronda de ese pavo Nos ha jodido La ronda de ese pavo Nos vamos a defensa Menos mal Son cuatro Hay que aprovechar Esto 100% Pero vamos La ronda de ataque Muy pero que muy mal Lo habíamos hecho muy bien Quitándonos al de blancas ¿Eh gente? Ese pavo Que estaba en blancas Era el que estaba Cortando blancas Lo hemos hecho muy bien A la hora de eso ¿No? Vale A ver De matar lo demás Vale No me voy a pillar aquí Escopeta Quiero ganar la partida ¿Vale? Así que Me voy a pillar Me voy a pillar Un ¿Qué me puedo pillar? Me voy a pillar Me voy a pillar Me voy a pillar un Me voy a pillar un mozi ¿Vale? No sé No sé Es que tampoco sabía Lo que cogerme aquí Pero vamos Me voy a pillar un Un mozi Voy a jugar más tranquilo Y ya está ¿No? Pero lo que te digo Aquí en esta zona Jugar con escopeta Está muy complicado Y la verdad Es un 4-4 Quiero ganar esta partida Sé que va a ser una partida larga Sé que va a ser un vídeo largo Pero la verdad Que me está gustando bastante Es una partida Que me está gustando bastante Es una partida que también Pues está dando mucho juego Estáis viendo Pues otro estilo de juego ¿No? Que no habéis visto Mucho La verdad en mí Pero bueno La verdad que a mí Por lo menos Me está molando la partida Me está entreteniendo Así que como digo Sigamos para adelante A ver si la ganamos O la perdemos Vamos allá Vale Voy a poner A ver si deja Eso es Perfecto Voy a poner eso ahí Voy a poner otro Aquí Vale Perfecto Ok Nos podríamos quedar por aquí También te digo Nos podríamos quedar por aquí Yo creo que nos vamos a quedar Por aquí Gente Aunque no sé Qué van a hacer los de mi equipo Vale Freezer se va chapado Eso es lo primero Si no nos vamos a quedar En Freezer Freezer Se chapa ¿Vale? Esto Bro Vale Esto no está reforzado Estamos jodidos Ya lo digo Bueno me pueden tirar Una piña aquí perfectamente Y eso No lo para Estamos muy jodidos Pero bueno No me he reforzado eso Vaya error chaval Pero bueno No pasa nada Vamos a ver Qué podemos hacer Yo confío Son cuatro Hay que aprovechar el bug La verdad que Es jodido Por parte suya Ir cuatro para cinco Es bastante jodido Y tienen que hacer las cosas Bastante bien No solo no piquear No hay que jugar agresivo Porque literalmente Que nos mantienen ahora mismo Es que La partida se ponga en tablas Y se puede complicar bastante Porque los del otro equipo Van bastante bien La verdad He intentado meter ahí un tiro No ha pedido ser Nos vamos por atrás Vale El jagger se ha ido Para esa zona Yo voy a coger otra Vale No se tiene que tirar El jagger Vale Es muy importante Se ha tirado ¿Ponéis un freezer? ¿Ponéis un freezer? Bro Bueno Voy a pelearla Ok Aguantamos aquí Bombik ¿Ponéis un freezer? Vale Está aguantando Está intentando buscar Una cabeza Laiviana Vale Vale Se va Vale Si se tira es mío Si se tira es mío Se puede tirar directamente Hacia la lavadora No creo No creo No Buena Nice Tío Pues me ha gustado esta partida Gente Pero que hemos hecho esta miel La verdad que hemos empezado Matando muy poquito En defensa Literalmente No hemos hecho Absolutamente nada Las primeras dos rondas Luego ya a partir de ahí Nos hemos empezado a poner La arma semi-automática De igla Y la verdad que hemos dado Bastante Bastante caña Así que nada Un placer como siempre Espero que os ha gustado este vídeo Sabéis que poned un like Una suscripción Os agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo vídeo Nice Si señor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.